Hola chavales, aquí Ferger, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy hacemos un arribo de una plantilla, pero antes vamos a abrir un sobre de 50.000 que he hecho en un torneo offline Así que vamos a darle No camina Bola de 84-65, portero Subasic Bueno, ya sabía que no me iba a tocar nada Pero así la tengo para SBCs de FUTY si sale Bueno, y nada interesante que haya en el sobre Bueno, no hay nada interesante Lo enviamos todo al club Y vamos a por la review de la plantilla Review de una plantilla de 120.000 monedas aproximadamente Aquí la tenemos, vale Os lo pongo así para que no veáis la plantilla entera Así ya no os quedáis en todo el vídeo Portería, areola El chetón de la League One No hay nada que decir, 25 partidos y me ha ido bastante bien Aunque no es que pare mucho porque Todo lo que he hecho también lo meten, pero da igual Terá el derecho, sí, nivel de siempre Oro único de la League One para la química, líneas verdes Nada más, barato y cumple Varane, este O sea que va a darle un montón la pena De los mejores centrales que he probado en el juego Las corta todas Tiene 85 de defensa y es que nadie pasa ahí Es súper difícil superarlo Y encima hace 1.91 Que eso lo hace más fuerte Y mejor Yankan Biwa Central del Olympique de Lyon 1500 monedas Cumple Jugador normal Nada que decir Clichy El que siempre Siempre pongo esto de atrás de izquierdo Porque es así el más bueno Y el barato Va bastante bien Aunque se gansa muy rápido Y tiene poco ritmo Y poca defensa Pero bueno Me ha ido bien MCD Bueno a ver Voy a hacer los cambios en la plantilla Porque ahora están un poco hechos La plantilla quedaría así Vale De MCD titular en Zonzi Las corta todas Tiene un montón de físico Como veis 87 Este no es el A Pero bueno Las corta todas Y nadie pasa ahí Como que dirá Maturi 86 de media Completísimo Alto Alto Vamos Es que es muy ágil encima Y corre bastante Calente No hace falta que diga nada más Que estaba súper chetado Vale Alessandrini 30 partidos 13 goles 15 asistencias Está súper bien este jugador La verdad Es que encima de MCO Y te llega con una vez Que flipas Al área Y haces unos buenos pases Pues está muy bien Lo recomiendo Encima es casi descarte Yo lo tengo transferible Y de verdad Yo lo recomiendo Va súper bien Y es bastante efectivo Delantera Griezmann Bueno Benjeder 20 partidos 14 goles 5 asistencias 19 partidos 21 goles 2 asistencias Para Griezmann La mejor dubla Que he probado Este El Griezmann Mi mejor delantero Y Griezmann Pues lo he probado Y va a ir Genial De verdad Es que te las mete todas Y en un partido Y en un partido Me metió 5 goles Pues es brutal Recomiendo Estos delanteros Sobre todo La plantilla en sí Pues te haces una plantilla normal Y ya está Pero con esos dos delanteros Se enchufan todas Llevo en la banquilla Pues aquí Tengo unos cuantos Que los pongo Para sustituirlos Y que la forma física No esté En la mierda Y tenga que comprar Más 30 Para tu delanterito Así que Más o menos Esta es la plantilla Nada que decir así Solo que esta de 120k Esta bajará un montón Con los futis Yo creo que va a bajar Y me la voy a vender Y haré unos tradeos Que subiremos en el canal Y bueno Ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí la plantilla Y hasta la próxima